De regreso a los espectáculos antes que no hay en tu matutino sale el sol. Pues finalmente después de estar enfermito, Luis Miguel regresó a los escenarios tras suspender por enfermedad. La cita fue en Puebla y así lució. Miren. Mira, se oía bien, pero todo indica que no estaba recuperado al 100% porque detuvo brevemente el concierto y salió del escenario debido a que tenía algunas molestias generando preocupación entre sus seguidores. Luis Miguel regresó al escenario minutos después y continuó con su presentación, pero su voz sí se le oye, ¿no? Ligeramente rompida. Está cantando más bajo Luis Miguel. Que eso ya lo habíamos notado desde el principio de la gira. Sí, y de repente oí algunas críticas y comentarios y crónicas que hizo un blackout, apagó toda la luz y la gente dijo, ya se fue. Eso no los hacía mucho, ¿te acuerdas? La otra gira que fue un fracaso, lo hacía cada rato, entonces mucha gente dijo, ay, no vaya a empezar. Porque luego no regresaba. No regresaba. Exacto. Aquí el tema es que, por ejemplo, tengo gente que sí fue a los de la arena, que antes de que se dijera lo de su enfermedad y empezaran a mover las fechas, que dice, es que ya parece que está declamando. O sea, las canciones que por debajo de la mesa, o sea, que ya es como que yo hasta le dije, ay, pero por ejemplo, esa canción es como muy así, mi hijo, ¿no? Pero ya la mayoría. A lo mejor yo al final, cuando yo lo fui a ver, no tanto, pero ya está cansado. Es que tú lo fuiste a ver hace... Sí, al principio. Ajá, el primero, tú fuiste de las ganonas. Sí. Y yo lo fui a ver, el penúltimo, lo fui a ver una de las primeras veces y la penúltima vez que antes de que se enfermara. Y ya habíamos notado que los saltos en muchas canciones ya no los da, que dices, bueno, se vale, el tiempo va pasando, de repente vas lastimando, pero yo creo que ahora sí se está extralimitando Luis Miguel en tanto concierto sin descanso que se puede estar lastimando... Yo creo que sí. No, y luego alguien dijo que cómo me atrevía yo a decir que se había ido una cena, que Luis Miguel en plena gira, pues será que esa persona no sabe las veces que Luis Miguel ha cancelado conciertos. Claro. Y una vez a mí me tocó a medio concierto, blackout, negros, negros, y él ya estaba desayunando en el show en Acapulco. Cenando. O sea, cenando, perdón, cenando, ya andaba ahí, y nosotros todos esperando a que volviera. Así, andan, otra, otra. Y luego calienta el show, Luis Miguel. En el auditorio nos pasó igual, cantó cinco o seis canciones, las que son necesarias. Sí, para cubrir el tiempo de contrato. También negros, y no volvió como si Luis Miguel no nos hubiera hecho groserías en el pasado, ya se les olvidó. Y Ando María, ¡mi mariachi! La bikina, que me la sé muy bien, ya sabes. La bikina, y ya Luis Miguel nunca volvió. El mariachi seguía tocando ahí para tenerlos a todos ahí esperando. Ay, no, para que no digan, ay, Luis, Miguel incapaz. No, 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 sí es capaz. Es correcto. Y tiene pendiente una presentación en Argentina, pero eso estaba en Veremos todavía, ¿eh? Sí. Pues a ver, yo creo que sí se tiene que cuidar. No, seguramente se va a tomar sus cuatro o cinco años sabáticos por todo el dineral que está haciendo con esta gira, pero también se tiene que cuidar porque no ha tenido descanso. Sí, ha sido mucho. Así es.